El municipio de Alajero contará con un museo dedicado a la pesca. En estas instalaciones los visitantes podrán conocer la larga tradición pesquera desarrollada en la zona de Playa de Santiago y sobre todo el esfuerzo de cientos de familias que generación tras generación vivieron directa o indirectamente de la pesca. La intención del Ayuntamiento de Alajero es intentar en un futuro crear una instalación donde albergue un pequeño museo donde podamos tener todos los elementos y toda la información de lo que ha sido la comarca de Playa de Santiago. La comarca de Playa de Santiago ha sido muy importante en la historia de nuestro municipio debido a que siempre esta comarca ha sido uno de los motores económicos de la propia isla también y también ha albergado cuestiones muy importantes como era la factoría Nuestra Señora Santa Rosalía, el mundo de la pesca donde se traía la pesca a diario y en la factoría todo el pescado se manufacturaba desde las primeras alazones que existieron en el municipio y también lo que nos puedan contar nuestros mayores para tener también recogido en un documento vocal de lo que fue en esencia nuestro municipio. Esto creo que dignifica a los pueblos y también en un futuro será un proyecto para los jóvenes, para los niños de los colegios y también para las personas que nos visiten a nuestro municipio, intentar que en Playa de Santiago contemos para hablar de sus raíces y también que en un futuro también en la zona alta, en la zona de las Eros, podamos hacer algo similar con la parte de la agricultura y del mundo de los cereales que fue también los comienzos de la isla, ese lugar del pan, ese lugar donde el municipio se sembraba y se llevan a cabo también labores muy importantes que hoy tenemos un poco desconocidas.